¿Sabías que uno de los experimentos más emblemáticos de la psicología tuvo que ser suspendido de manera repentina? Hace ya casi 50 años el profesor Zimbardo convirtió los sótanos de la Universidad de Stanford en una prisión. Esto fue con motivo de una investigación en la cual participaron estudiantes voluntarios. Algunos de ellos actuaron como presos y otros de ellos actuaron como guardias. Sin embargo, conforme transcurría el experimento, los estudiantes comenzaron a mostrar conductas cada vez más extremas y cada vez se centraban más en su propio rol. Algunos de ellos incluso olvidaron que se trataba de un experimento. Esto obligó a que el experimento se cerrase a tan solo 5 días de haber comenzado. Esto supone que fue una semana antes de lo previsto. Sin duda, este experimento marcó un antes y un después no solo en la psicología social y en los procesos de grupos, sino para los límites éticos y deontológicos en la investigación con personas.